de la tarde. Cinco, siete de la tarde, ya escuchan de fondo esta bella música que tenemos para el día de hoy viernes. Les doy la bienvenida, mi nombre es Alejandro Sánchez, son en punto las cinco con siete de la tarde, hoy es viernes veintiséis de junio casi, estamos terminando el el mes de verano, y entramos próximos a julio, les agradezco que sigan la sintonía del diez cuarenta de amplitud modulada, y por supuesto los invito a que puedan seguir la programación en vivo a través de triple W punto radio mujer punto com punto MX, conozcan a los invitados, hagan sus preguntas, quiero agradecerles que toda esta semana con todos los temas que tuvimos, la gran participación que tuvieron con nosotros, de verdad valoramos mucho que sus historias y sus experiencias sean parte también de esta emisión y y de su servidor. Pues bueno, celebrando que que es viernes, que es verano, estamos aproximadamente como veintiocho grados en la ciudad de Guadalajara, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, ella es Matico Barrubi días, así celebramos este viernes, el último viernes de mes, músico, compositora, vaya millón dice que alguna de Deepak Chopra, pero Mati, te doy la bienvenida, ya nos contarás cuál es tu relación con Deepak Chopra y qué bueno, y te agradezco que estés aquí en este programa. Gracias Alejandra, estoy muy contenta, te pusiste feliz de que fuera viernes, ¿Verdad? Sí, bueno, pero. No podías ocultarlo. Sí, me encanta que sea viernes, disfruta todos los días de la semana, pero los viernes, la energía del viernes me 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 fascina, ¿Sabes que es un día que se rige por Venus? ¿De verás? Por eso se llama viernes. Por eso es bello. Sí, es bello, es un día, te das cuenta de que uno despierta, uno se levanta feliz. Yo también vengo inmensamente feliz ahorita en este momento de mi vida. Muchas gracias, Alejandro. Deepak tiene una gran influencia en mi vida, ha sido un hombre que ha me ha llevado con su intelecto, su experiencia personal, obviamente su presencia en mi vida y sus libros también, a muchísimas áreas de mi existencia que no tenía contempladas que podría desarrollar. Aparte de eso, tuve la osadía hace unos años de ofrecerle una asociación y nos convertimos en coautores de un disco anterior que tuve que se llama Liberara. Este disco no te puedo contar todo lo que hizo en mi ser y bueno, como continuación de todo ese inicio que que era ya yo misma, porque siempre he escrito canciones de conciencia y libertad, terminé continuándolo en este que estoy presentándote ahora que se llama Liberados. Y Liberados lo que pretende es mover la estructura central del pensamiento que ya no nos sirve. Limpiar las emociones para que se expresen libremente, para que tengamos sustentabilidad de llorar cuando haya que llorar, reír cuando haya que reír, pero no quedarnos en esta acumulación casi sistémica, intoxicada de dolor profundo, presuposición y ausencia de sabiduría, ¿no? En la que estamos a veces inmersos, desesperanza anticipada, miedo, sin fundamentos, toda esta acumulación que generacionalmente nos ha sido transferida y nos causa tanto dolor innecesario. Claro, Mati, para la gente que nos escucha en vivo y desde internet, de hecho, tenemos público que nos escucha desde Estados Unidos, quiero decirles que tú eres artista, vienes hoy a presentarnos hoy tu disco, justo nos hablas de cuál es tu intención profunda, ¿no? Desde el ser, cómo compartes tu música, no solamente como entretenimiento, sino como experiencia de vida. Y quiero hacerte la primera pregunta, Mati, ¿por qué música? ¿Por qué no escultura? ¿Por qué no pintura? ¿Por qué la música como expresión de lo que vives y de lo que sientes? Gracias. Fíjate que, y si estudié escultura, ¿eh? Estuve aquí en la Escuela de Arte de Escultura en el Instituto Cabañas buscando, pero no, me jaló el ex convento de San Agustín y me brinqué a la facultad de estudiar música durante muchos años en la Universidad de Guadalajara. Yo creo que la responsable directa es la grandísima intuición de mi madre que a los seis años me sintió, pudo percibirme, y ella hizo un viaje a Madrid en aquel entonces, y vino cargando con una guitarra hecha a mano por un laudero español muy lindo viejito, que después visitamos otra vez, y me entregó la guitarra como una consigna, ¿sabes? Yo ni siquiera tenía la idea, es más, me quedaba grande la guitarra, yo tenía una niña de seis años, pero mi mamá tuvo esta certeza de que yo podía a través de la música expresar cosas, no sé quién le insuinó, si mi angelito de la guarda. Claro. Pero eso hizo por mí y estoy infinitamente agradecida. Qué lindo, digo, aunque son habilidades que se pueden desarrollar generalmente, ustedes quienes se dedican a esto ya nacen con esta vocación, ¿no? Yo creo que sí. Que se nace con una vocación de expresarle a través o a la gente a través de Valla de Arte, ahora nos toca compartir contigo música. Yo creo que sí, es como un don, es como tomar un pincel y de repente plasmar en un lienzo algo que que viene tu mente subconsciente, que no sabes ni a dónde va. A mí me pasó eso, Alejandro, porque yo nunca pude escribir una canción de drama y dolor y despecho y toda esta cultura, ¿no? Sí. Pero además, por la edad que tengo, que no es necesario decirla, yo vivía en el mundo de de los dramas profundos, de te fuiste paloma y no puedo respirar y a dónde voy a ir. Y yo escribiendo estas cosas tan extrañas que a mí me decían en la reunión, oye Mati, cántanos una canción y yo empezaba ya, ¿verdad? ¿Quién habita en mí detrás de las palabras? Hablando del ego y todo el mundo dice, ¿qué es eso? Mi única fan era mi mamá en aquel entonces y le agradezco persistir, porque nadie entendía nada. Claro, y es padre, ¿no? Que le des un giro a la música, no hablas de desamor, no hablas de drama. Escuchaba, te mencionaba hoy antes de entrar, escuchaba hoy tu disco y tus canciones y sí, justo eso, ¿no? O sea, digo, no puse mucha atención en las letras porque hacía mis actividades, pero sí me detonaba eso que quieres transmitir, como hablar desde el ser, no cantar desde el ser, tu experiencia natural de ser humana, de vida. Sí, sí. Ayer estaba con tres chicas de la televisión maravillosas que me abordaron así ron con preguntas y les decía, el ocio es un punto importantísimo y vital en nuestra existencia. Yo no sé qué haríamos sin descansar, sin distraernos, incluso hasta autoengañándonos de repente, ¿no? De que todavía sentimos este amor, este desasosiego. Pero llega un punto en la vida en que tenemos que hacer introspección. Mi trabajo tiene que ver con eso. Esta música no es específicamente entretenimiento ni ocio, sino es un voltearte a ver. Y voltearte a ver solamente con una sola propuesta. No hay proselitismo, no hay nada, cree en esto, no hay nada. Es ampliar la conciencia. Y ampliar la conciencia tiene que ir, tiene que ver con expandirte más allá de tus creencias limitantes, ¿no? Claro. De tú no sirvo, no puedo, eso es imposible, nadie me quiere. De toda esta recolección de cosas que hemos obtenido de nuestra vida o de las generaciones que nos han pasado. Claro. Qué increíble, Mati, Mati, pues quédate con nosotros. Muchas gracias. Tenemos tres bloques para hablar justo del proyecto que tienes en mano. Gracias. Y escuchamos la música de fondo. Invito a la gente que si quiere ponerse en contacto pueda comunicarse a cabina treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Y habilitamos una línea WhatsApp treinta y tres treinta y ocho veintidós treinta y dos cero ocho para que se pongan en contacto. Conozcan a Mati, conéctense a través de triple W punto radiomujer punto com punto MX y regresamos con más. Escuchan tu vida en balance. Cinco diecinueve de la tarde, escuchamos el tema Cuéntate de Mati Covarrubias, que nos acompaña hoy en tu vida en balance. Y qué bonito día escogiste para venir, Mati. O sea, qué bonito día escogieron para venir acá. Del día viernes. Este, quiero recordar líneas en cabina para que se pongan en contacto. Treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y treinta y treinta y ocho veintidós cero ocho. Sí, tenemos dos discos de Mati Covarrubias, pónganse en contacto a cabina. Regálenos una pregunta, un comentario, hay una línea WhatsApp treinta y tres treinta y ocho veintidós treinta y dos cero ocho. Mati, tienes dos discos, amablemente para la gente que sigue la programación del diez cuarenta y que se den la oportunidad de escuchar una música. Vaya, la música es universal, pero con un mensaje diferente, ¿no? Sí, en realidad lo más importante de Liberados es el contenido. No soy yo, es la música siendo utilizada para llevar un mensaje de profunda transformación interna. Una amiga en Hermosillo dijo, si crees que te vas a iluminar con la música de Mati Covarrubias, no. Si crees que vas a despertar, tampoco. Pero conforme la vayas oyendo, puso en su Facebook, te empezarás a dar cuenta de ciertas ideas de amor que se van sembrando en tu cerebro. Y al final de unos días, te empezarás a sentir bien. Agradezco mucho este comentario, porque además en el tema número siete, yo estoy hablando de esta cualidad nueva que se descubre en el cerebro, que es la neuroplasticidad. A través de elegir, tú puedes transformar los caminos neuronales en tu cerebro. Esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, Alejandro. Si tú quieres transformar algunos patrones de tu vida que no se te están funcionando, vuelves una y otra vez a elegir, y llega un momento en que esa elección creó un nuevo camino de conciencia en tu cerebro, entonces tu respuesta es distinta. Y se trata de eso, de convertirnos en electores, en vez de elegidos por nuestras emociones. De eso se trata este disco, de mover la estructura base de nuestras emociones y transformarla en amor. Mati, te veo transformada, te siento con una transformación interior y yo quiero compartirte, por lo menos en mi experiencia, que las transformaciones no vienen solas, vienen con algo. ¿Hay algo que en tu vida haya transformado tu vida? ¿Algo que te haya hecho ser una Mati diferente? Yo creo que me dio sed a muy temprana edad, sed de un líquido distinto de lo que me ofrecía la sociedad, de lo que me ofrecía el mundo, incluso la religión. Y esa sed me hizo caminar y caminar y buscar y empezar a explorar la existencia desde todos los ángulos. El ángulo de la probabilidad, el ángulo de abrazar la sombra, el ángulo de llorar cuando se había que llorar, el ángulo de sentir cuando había que sentir. Nunca me he negado nada, las experiencias las tomo como algo fundamental para saber quién realmente soy, ¿no? Algunas me llevan a tocar emociones que ya no me gustan, pero ahí me quedo muy fielecita a ver cómo transformar esos puntos de mi existencia que ya no me gustan. Y sí, yo creo que el don de haber recibido estas canciones para mí tiene que ver con que yo las necesito. Tiene que ver con eso. Yo no, yo soy un aprendiz en el camino y desde ahí me pongo al hablar de esto, ¿no? Me interesa muchísimo que tanto el emisor, que soy yo, como el emitido, que es el que recibe el mensaje, sepa que hay una profunda humanidad detrás de este disco y que es desde ahí desde donde hablo. Claro. Exactamente desde ese lugar. La gente que puede escuchar con tu disco, Mati, ¿a dónde los vas a llevar? ¿Qué emociones despiertas? ¿Cuál es el mensaje que transmites? ¿Qué es lo que le quieres decir a la gente a través de tu música? Liberados pretende específicamente limpiarnos de toda aquella toxicidad emocional y mental que ya no nos sirve. Mira, el primer tema se llama Existo y habla específicamente de diferenciar, crear esta distinción de que dentro de ti habita un ser y un actor. Claro. Y el actor normalmente es un prisionero y así lo dice la canción, prisionero de del apego, del miedo, del no sé qué, la la la, y a la hora de distinguirlo empezarte a crear un estado de conciencia para que tú puedas ir enfocándote cada vez más en el ser. El ser es gratuidad, es conexión, es sincronización, tiene muchas ventajas. Claro. Luego paso a otro tema que hablo de más simple y más natural, que intenta que te despidas del drama y que tu vida mentalmente se instale en una percepción con mayor simpleza, con mayor naturaleza. Y así me voy, llego a otra canción que se llama Dame un tintero, toco esta que se llama Tengo luz, ojalá la puedan poner, que a pesar de los momentos de oscuridad en nuestra historia, tenemos luz y podemos transformarnos. Claro. Luego bajo a Te Quierirí, que es como una oda de amor de la naturaleza o la vida hacia nosotros, porque nos nos dona y nos regala todo el tiempo. Yo creo que hay una experiencia de esperanza, sanación, de belleza, sin dogma, sin proselitismo de ninguna idea concreta. Yo lo que he hecho es observar la vida y sentir que necesitamos un envase mental nuevo. Qué increíble, Mati, muy profundo todo lo que nos platicas. Muchas gracias. Parece profundo lo que quieres transmitir, me llama también mucho la atención que firmas, tu disco al final, por una mente libre y un corazón feliz. Sí, yo creo que la humanidad tiene sed de cosas nuevas. La sed puede ser muchas cosas, habrá gente que no le interese, pero que esté aburrido. Habrá sensaciones de tristeza o momentos de conflicto y pleito con tu pareja. Todo esto es una necesidad de transformar algo. Claro. Mati, eres productora y directora de tu disco. Sí. Es increíble, ¿no? Es una herramienta que todos los artistas puedan hacer, ¿no? Producir suele ser más complicado. ¿Qué te cuesta más trabajo de producir un disco? ¿Cuál es la parte que te genera a lo mejor un poquito más de conflicto? La parte musical definitivo, la combinación de la instrumentación con las armonías complejas que a veces hago en mis canciones. Quiero contar que este disco me llevó tres años hacerlo. Tres años encerrada en mi estudio. Debo decir que entre otras cosas tuve que combinarlo con muchas experiencias de vida, algunas sombras y otras luz, pero me llevó ese tiempo y hay una canción que la hice tres veces. ¿Por qué tantas veces? Porque no me gustaba. No, no te usas la intuición para decidir. Sí, uso la intuición y el gusto. Creo yo que me gusta la buena música. Creo que tengo cierto desarrollo por lo que he escuchado. En la escuela de música nos ponían a escuchar música clásica. A las doce del día nos íbamos a oír la orquesta filarmónica en sus ensayos. Qué increíble. Y entonces el oído se te va refinando, vas aprendiendo del chelo, del fagot, de los timbales, de las precisiones de Mozart, de Beethoven, eso te da una fineza acústica. Y luego me fascinó el jazz y luego me fui a escuchar autores de Bossa Nova en Brasil, Maravillosos, de Yabán, María Rita, todos los, no se me viene en el mente ahorita, pero me gusta la buena música, me gusta el mariachi fino. Qué rico, sí, a todos nos encanta. Y con un tequila más. Sí, aquí nos hizo falta el tequilita, Mati. Nos lo podemos pedir ahorita. Sí, regresando al corte. Muchas gracias. Y qué es lo que más disfrutas de tu disco. ¿Cuál es la parte que te puede fascinar, donde puedes quedar días? Mira, hace ratito pensaba que lo que más me gusta es meterme al estudio, pero en este momento viendo tu cara y sintiendo tu energía, también podría decir que me gusta conversar con seres como tú. Sí. Y el disco me lleva a eso. Sí, claro. He encontrado gente maravillosa en el camino y que en donde encuentro una empatía, una empatía natural que se puede dar entre las almas que no se ven, pero que se saben, ¿no? Claro. Y gracias a Alejandro por recibirme así. No, Mati, gracias a ti. Te digo que me sigas en un día maravilloso, un viernes y con música. Qué delicia. Nunca había visto a alguien que amara tanto el viernes. Sí. Qué padre. Bueno, la energía del viernes y la música, es que me encanta. Qué lindo. Sí. Bueno, pero contestando tu pregunta, sí me gusta estar en el estudio. En el estudio. La verdad, esa es la parte más fascinante de componer, producir, arreglar el disco y luego ponerlo al público, lo que más me gusta es estar en el estudio. Puedo pasar horas felices ahí escuchando, inventando, componiendo, convocando, ¿no? Inspiración para ver cómo una cancioncita que empieza con mi guitarra tan simple pueda convertirse en algo orquestado, rítmico, generoso en donación, en sonidos, en armonías. Qué increíble, Mati. Mati, quédate con nosotros un bloquecito más. Muchas gracias. Voy a invitar a la gente a que se ponga en contacto. Tenemos dos discos que amablemente, Mati Cobarrubias, la artista que tenemos el día de hoy en cabina y de invitada, tiene para ustedes treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y también pueden participar vía mensaje a través de WhatsApp con nombre y teléfono. Sigan la programación, escuchamos de fondo la música de Mati, seguimos con más, escuchan tu vida en balance. Que así deba terminar, canto ingenito, cinco, treinta y cinco de la tarde, regresamos al tercer bloque de este programa. Gracias por la participación, Mati, ya se ponen en contacto con nosotros. Sí, qué bueno. Y quiero compartirte todos los mensajes de la gente que sigue la programación en vivo. Trinidad García Flores, de Residencial Moctezuma, nos felicita por el programa. Ella quisiera saber, Mati, por qué empezaste a escribir canciones con ese nivel emocional. Y yo diría con esa intensidad emocional, Mati. Fíjate que voy a abrir mi corazón en este momento y a platicar una experiencia de mi vida. Cuando yo tenía ocho años vi que mi papá se deprimió, mi papá cayó en una depresión que no podía comprender. Porque un hombre tan exitoso, tan amado y natural, porque vivíamos en la bahía de Anderas, de Puerto Vallarta, y era un pueblo tan virgen en todos sentidos. Comíamos mangos, limones, guayabas, todo lo que nos ofrecía la naturaleza. Era tan cotidiano, tan generoso, la pesca, la abundancia. La vida era muy hermosa y sigue siendo. Pero en aquel entonces, como pueblo chiquito, era muy fácil, muy distinguidos todos. Una población pequeña que nos ayudábamos. Y mi papá de repente cayó en una depresión. Y para mí fue fundamental observar como un hombre entraba en un estado así, ¿no? Y pasaron los años y él me hizo una pregunta y me dijo, ¿cómo hago para salir de aquí? Pero yo tenía ocho años. Entre los ocho y diez años sucedió esto. Tal vez yo estoy contestando a mi papá con mis canciones sus inquietudes, pero también las mías. Porque yo soy yo, pero también soy los otros. Nosotros somos nuestros ancestros, sus contenidos emocionales y psicológicos. Yo hablo de eso en la canción número tres que se llama Sea lo que sea, en donde hago un dueto con Marcela Roo, maravillosa cantante mexicana. Ahí hablo de quién es esta nariz y este lunar en el brazo y qué esperma me transfirió esta emoción. Toco puntos interesantes de la vida humana y también doy una solución, ¿no? También digo que nos pongamos alegres porque no importa lo que sea, podemos trascendernos. Claro. Qué bonito, Mati. Gracias. Mati, el matiz que le das a la connotación de tus canciones. Mati, Alejandra Burgos, Terrazas, ella es aficionada de Mati Covarrubias, te mandamos un saludo, Alejandrina, gracias por ponerte en contacto. Es una mujer, habla de ti, Mati, que en sus letras proyectas fe. Yo tengo fe, tengo muchísima fe, creo que la fe, la confianza, la fe que es una otra moneda de la confianza, es el lenguaje de la creación. Claro. Nosotros queremos crear algo nuevo, necesitamos muchísima confianza. Claro, qué increíble, Mati. Bárbara Díaz, Santana, te desea mucho éxito, éxito, que se manifieste la abundancia en ti. Muchas gracias. La gente que te rodea, Mati. Igualmente. María Jesús Castro, a ella le da gusto que nos compartas, Mati, tus conocimientos y tus sentimientos, todos están participando. Muchas gracias. Laura Pérez, felicidades a la invitada por su disco y Adriana García, esta semana ella ha estado muy deprimida, nos comparte. Escuchó unas canciones en internet y la han ayudado mucho, te da las gracias, Mati. Muchas gracias, muchas gracias a ti también, Adriana, Laura, a todas, un abrazo de corazón. Por conectarla. Y tengo un último mensaje, Mati, que quiero compartirte, una radio escucha, te felicita, te lo voy a leer textualmente como lo escribe, felicito a tan hermosa invitada, me encantan sus canciones. Estas letras, ella las llevó a lo profundo de las aulas con sus alumnos y obtuvo, obtuvo resultados impresionantes. Bendita seas, Nati, mujer, por los mensajes emitidos hacia una paz interior, la cual da luz en los corazones y en los momentos de oscuridad. Le encanta también el conductor, muchas gracias. ¿Ves, Alejandro? Qué lindo mensaje, muchas gracias. Persona muy entusiasta, saludos y muchas gracias por llegar a su, a, a, al corazón de nuestra radio escucha, nos confirma de nuevo, muchas gracias. Ella quiere participar para ganarse un disco y le encantaría tenerlo en casa. Por favor, quiero saber, ella es maestra y llevó a las aulas la música con sus alumnos. Así es, tu música la llevó a, a, a sus alumnos teniendo muy buenos resultados y te felicita. ¿Cómo se llama? No nos ha dado su nombre, le acabamos de escribir. Por favor, comunícate con nosotros a contacto arroba matico barrubias punto com, contacto arroba matico barrubias punto com, me gustaría muchísimo saber el efecto de esto. Claro. Si eran niños, adultos, adolescentes. Quizás sea una seguidora de tu página que acaba, que a lo mejor leyó que estabas en vivo hoy en punto de las cinco de la tarde y ahora está siguiendo la programación en vivo. Gracias. Dejamos un mensaje, ojalá y pueda responder para que no sé nombre y teléfono se ponga en contacto contigo. Muchas gracias. Mati, pues, padrísimo el tono que le das a tu tema, eres de las primera, que creo que eres la primera persona que yo conozco que le da este matiz de canciones con este sentimiento personal de transformación, de llevar paz, bienestar a la gente que te escucha. ¿Dónde se puede encontrar tu disco, Mati? Si alguien quiere encontrar tu disco, ¿dónde? El disco está disponible para descarga digital en iTunes, Amazon, puedo decir, ¿no? No lo puedo decir. Pues sí, así como rapidito, como entresombreado. Ok, también tenemos una tienda digital en matico barrubias punto com, pero ahora tenemos una modalidad distinta y lo que yo estoy haciendo es que si se ponen en contacto conmigo, contacto arroba matico barrubias punto com, les hacemos llegar el disco a su casa, firmado por mí, establecemos una relación más cercana, porque esto es de intimidad. Que claro. Y estamos haciendo ese marketing que nos ha funcionado y hemos mandado a varias ciudades lejanas del mundo, lejanas, ¿eh? Polo Norte, ¿te parece lejano? Sí, muchísimo. Muy bien, allá apareció una chica maravillosa que se llama Vivi, con su familia, dijo, yo quiero el disco, yo quiero el disco, y hace pocos nos mandó unas fotos, ¿verdad? Andaba escuchando el disco en estos paisajes increíbles de la naturaleza. Qué increíble. Sí, estoy muy contenta que hasta donde sea podemos llegar. Mati, ¿te presentas en algún lugar? ¿Das conciertos? Voy a empezar a hacer una serie de conferencias, conciertos, ahorita estamos con el estímulo probable de hacer una milla hermosa Tabasco que nos invitaron, pero estoy en esta etapa exclusivamente haciendo el trabajo de información de que el disco está a la venta, de que estoy aquí porque me tardé un poco entre entre la anterior y este en volver a salir a la luz. Aquí sigo y estoy convencida de convocar a mentes y corazones para crear una cultura emocional nueva. Ser profundamente benévolos con nuestra sombra, profundamente humanos y generosos y hacer de la vida una fiesta de ligereza y autonomía, conociéndonos cada día mejor. Todo eso estoy tratando de decir en mi música y en mi palabra y con mi presencia. Claro. Mati, tus tres canciones favoritas del disco, son diez tracks. ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas? Te Quierirí. Te Quierirí. Te Quierirí, que es un juego en el verbo de te quiero. Empiezo a jugar Te Quierirí. Existo y Dame un tintero. Qué difícil me la pones. Más simple, más natural. Los diez tracks. No puede ser diez. No puede ser diez. Y tu canción más favorita, Mati, la canción con la que te vas. Te Quierirí. Es tu canción favorita. Sí. ¿Son autobiográficas? No, fíjate que no, no precisamente. Bueno, podría decir auto-humanas, auto-biográficas humanas. Claro. Te Quierirí es un bosa nova delicioso que habla de estas donaciones gratuitas que el universo tiene para nosotros y empieza diciendo te regalo pequeñas formas que contiene el mundo, las espirales, las caracolas, los tintes rojos cuando llega el otoño, te doy el sol, la ventana, la hoja verde, la rama, el agua, todas estas cosas naturales que están en donación permanente y gratuita dentro de este amor, gratuidad que la vida tiene para nosotros, están puestas en esa canción. Entonces, cuando terminas de oír el bocita, el bosa. Claro. Hoy lo oyes en la noche con tu copa de vino. Claro, Mati. Y entonces, en tu casa te pones y lo empiezas a escuchar y empiezas a decir, wow, qué amado soy por la vida. ¿Por qué se nos olvida que somos tan amados? Claro. Tan contenidos, tan vistos. Mati, si la gente quiere contratarte, quiere ponerse en contacto contigo, desea tener una comunicación más directa con tu música y con lo que vienes a regalarnos, ¿dónde se pueden poner en contacto? Tengo un correo personal que se llama mati arroba liberara punto com. Mati con doble T. No, una T y latina, la de puntito, mati arroba liberara punto com, pueden escribirme ahí o pueden llamarme a contacto. Próximamente también quiero tener un celular con WhatsApp para facilitar la comunicación. Estoy en promoción, vamos haciendo una cadena de bienestar, aceptándonos como somos, siendo más benevolentes, retornar una y otra vez a sanar nuestras heridas, en la mayor posibilidad y benevolencia. Claro. Mati, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Tenemos diez segunditos, pero te agradezco a ti y a Aide, que también amablemente nos acompaña, que vengas a darnos tanta alegría en viernes. Ya se quiere ir. Ojalá, Mati. No, no, no es un ojalá. Regresarás pronto con nosotros a hablar más de tu disco. Cuando te estarás presentando y de los proyectos futuros que tengas, Mati, muchas gracias. Cuando gustes Alejandro, al contrario, esto es órdenes en matico barrubias punto com y también en matico barrubias oficial en Facebook. Muchas gracias, Mati. Regresamos. Cinco cuarenta y nueve de la tarde. Regresamos al último bloque de tu programa Tu Vida en Balance. Antes de seguir con la programación, quiero invitarlos. Bien lo mencionábamos esta semana, estamos a muy pocos días de estas grandes conferencias que Alicia Soltero y Blanca Mercado tienen para todas ustedes y para todos, porque ya hemos hablado de que no es solamente una conferencia en un viaje para exclusivamente para damas, es para la familia y también para los caballeros. Este próximo dos de julio se celebra el viaje de bienestar, crecimiento y diversión. Hay dos conferencias importantes, la maravillosa capacidad de reinventarnos con Alicia Soltero, conductora de la programación del diez cuarenta de amplitud modulada de Radio Mujer y Blanca Mercado, con qué clase de mujer desea ser. Los invitamos de nuevo, quedan muy pocos lugares, pero aún pueden participar. Es un viaje para que puedan descansar y divertirse. Hay paquetes desde los tres mil trescientos pesos por persona. El viaje contará o incluye cuatro días y tres noches en hotel, todo incluido y transporte, viaje redondo, no tienen por qué preocuparse de nada, pueden asistir. De hecho, pueden ir solas, hay un programa para gente que va sola, sin acompañante. Pueden llevar a los niños, pueden llevar al esposo, pueden ir con toda la familia y lo más importante es que todavía pueden apartar con trescientos pesos. Les voy a dejar los teléfonos al aire para que puedan ponerse en contacto si es que desean asistir a este viaje que no solamente es de retroalimentación, también es de descanso y de bienestar. Comuníquense al treinta y seis cuarenta y siete cero uno treinta y nueve y al treinta y uno veintitrés veinticuatro cero tres. Les confirmo de nuevo el dato treinta y seis cuarenta y siete cero uno treinta y nueve y al treinta y uno veintitrés veinticuatro cero tres. El hotel sede del evento, por si quieren buscar más información, es el occidental Nuevo Vallarta y esto por segundo año, Radio Mujer y Promo Charters del Sol tienen este viaje para todos ustedes. Bueno, Mati, tuvo que salir de cabina, yo agradezco muchísimo que se pongan en contacto con las llamadas, en unos minutos más daría a los ganadores y el último mensaje que tenemos es de Alejandrina Burgos Terrazas, ella nos comparte que es maestra. Ale, Mati ya se llevó tus datos, ya leyó tus mensajes, por supuesto que se pondrá en contacto contigo, ojalá y también te puedas poner en contacto con ella, qué bonito que en esta sinergia de música y vaya de transmitir estas emociones a través del arte como es la música, pueda unir a tanta gente, ¿no? Tú eres la que escribiste el mensaje de las aulas, ojalá y puedas conocerla pronto, nos dejó dos disquitos, en unos minutos más los haré y bueno, quiero agradecerles que todas las semanas se hayan puesto en contacto con nosotros, hablamos muy fuertemente de alimentación, tocamos datos de trofología, las buenas y las correctas combinaciones que debemos de hacer, el consumo inteligente del hogar y también las compras inteligentes, la lectura de etiquetas, que tengamos mucho cuidado con la ingesta de carne, sabemos que todos los alimentos, por supuesto, en exceso pueden generar daños a la salud y bueno, generalmente toda la semana fue tratada sobre alimentación. Tengo datos importantes para todas ustedes, en algún momento cuando vienen expertos y hablamos de dietas vegetarianas, de dietas naturistas o de consumos inteligentes, hay llamadas que nos mencionan donde se asustan porque pareciera que todo lo que comemos nos hace daño. Mi mejor recomendación respecto a toda la semana y a los temas de nutrición que tuvimos es usar el sentido común como el mejor denominador para realizar compras y para consumir alimentos. Te guste o no la carne, consumas o no leche, te guste el queso, la comida chatarra, consumas refresco de cola, utilices la intuición para tus compras y para el consumo inteligente, todos los excesos por supuesto nos pueden hacer daño y también comentarles que es peligroso dejar de consumir alimentos y tienes una, dos o tres décadas consumiendo leche, carne, quesos, inclusive conozco algunas personas que son adictas a los refrescos de cola, puede generar daños a tu salud si generas o dejas de consumir alimentos que por décadas han formado parte de tu dieta. Mi mejor recomendación desde el aspecto nutricional es inmediatamente la sustitución. Si tú dejas de consumir leche de vaca, sustituirla inmediatamente por una leche vegetal, pero no puedes dejar de consumir alimentos porque puedes afectar el proceso de enzimación, el proceso digestivo y el proceso de nutrición y metabolismo al que tu cuerpo está acostumbrado a, vaya, como hábito diario, como hábito de rutina. Si bien les mencionamos la lectura de etiquetas también es importante y quiero invitarlas a que la próxima vez que ustedes acudan al supermercado, vaya, las ofertas por supuesto pueden ser una buena herramienta financiera para, pues, incrementar, ¿no?, el consumo por la administración que tenemos mensual, pero por supuesto lean etiquetas, traten de que los alimentos tengan, lean mucho el contenido de sodio y de benzodatos, sorbatos de potasio. Si no podemos consumir alimentos orgánicos, por lo menos consumir la menor cantidad de químicos, evitar los alimentos con colorantes o los tipos de comida chatarra y comercial que no necesitamos, por ejemplo, en los niños. Si compras cereales de caja o los niños te piden cereales de caja, por lo menos compramos las hojuelas naturales y evitamos las marcas de chocolate, las marcas que tienen bombones, que aunque son deliciosas al paladar, tienen enormes y grandes cantidades de azúcar. El refresco, por supuesto, esta semana a través de dos expertos pudimos darnos cuenta que el azúcar es uno de los acidificantes más importantes para el cuerpo y respecto a la dieta, algo que me asomaba mucho es la combinación de féculas con proteínas cárnicas. Tengan mucho cuidado al combinar carne, cualquier tipo de carne con féculas, como la carne con el maíz, podría ser un pozole, como el pollo con papas, como el atún con arroz, por citarles algunos ejemplos. Las combinaciones de féculas, de maíz, de frijoles o de este tipo de leguminosas con proteínas cárnicas se convierten en alimentos muy acidificantes durante el cuerpo. Nuestra experta Aida, que es nutrióloga e investigadora en alimentación, mencionaba que la fruta también debe de ser muy cuidada, debe de ser consumida por la mañana y antes de comer. Si vamos a hacer platillos fuertes de carne o de comida entre 2 y 3 de la tarde, no utilicemos de postre la fruta, porque la fruta como postre fermenta los alimentos y se pudren en el estómago y pasan en putrefacción al intestino delgado. Delgado, recuerden que nosotros nos nutrimos no de lo que comemos, sino de lo que asimilamos. Bien nos recomendaban el uso de probióticos. ¿Alguna vez se puso de moda el uso de búlgaros? Todavía hay quienes los utilizan. Para mí no son tan prácticos, pero pueden ser muy buenos. Si tienen un poquito más de tiempo para estar en cocina, dejar fermentar la leche a través de los búlgaros puede convertirse además en un yogur delicioso, en un alimento prebiótico y probiótico. Tengan mucho cuidado con cocinar por demás las verduras. Todas las verduras pierden enzimas y se acidifican ligeramente con el proceso de cocción o en el proceso de freírlas en el aceite o en el sartén. Si pueden consumirlas de maneras crudas sería muchísimo mejor. Ya sabemos también a través de nuestros expertos que las espinacas que tienen tanto hierro, tantos minerales, se acidifican cuando entran en cocción, cuando entran en un guiso o cuando entran en calor. Inclusive cuando frían el aceite, traten de no rebasar los 80 grados centígrados al freír cualquier tipo de aceite. Después de los 80, podemos generar grasas trans y bien sabemos que los alimentos fritos, pues bueno, generan grasas saturadas que no son tan sanas para, pues para el cuerpo. Me quedan escasos minutos para salir del aire. Quiero recordarles que este próximo lunes tenemos de invitados de nuevo a Láser Chosa, que nos acompañan los primeros lunes. Todos los lunes del mes, el tema que tenemos, glaucoma no, glaucoma lo tuvimos este lunes, el tema que tenemos es vista cansada, que se llama presbistia, presbisticia, bueno el dato se los tengo el día lunes, pero si ustedes tienen vista cansada, rebasan los 50 o los 60 años de edad, pongan mucha atención para este programa. Y bueno, quiero agradecerles mucho que se hayan puesto en contacto con nosotros. Les doy a los dos ganadores, Bárbara Díaz Santana, y denme un segundo, y Alejandra Burgos Terrazas, ustedes son ganadoras de los discos, perdón, Alejandrina Burgos Terrazas y Bárbara Díaz Santana, por favor pueden acudir a las instalaciones de Promomedios con copia de su identificación oficial para que puedan llevarse este libro que amablemente Mati Covarrubias nos hizo posible llegar a hasta ustedes con su música, y les agradezco mucho que sigan la programación todos los días en punto de las 5 de la tarde, también agradezco a Claudia Arias, quien es nuestra productora y hace posible este programa, Arturo Cervantes, que todos los días se encuentra en controles, a Nati Gómez, ustedes la escuchan cada que se comunican a Cadina, ella es quien amablemente atiende todas sus llamadas, y su servidor gustoso de estar en este canal con todos ustedes compartiendo historias, expertos, y temas holísticos en pro de la salud, mi nombre es Alejandro Sánchez, y nos vemos este próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, en este tu programa, tu vida en balance, tengan un excelente fin de semana, y nos vemos hasta el próximo lunes, muchas gracias.